Bienvenidos a un nuevo Play Quiz de Streamers. Deberás escuchar con atención estas pegajosas canciones y completar correctamente la palabra o frase que falte. ¿Predicción lista? ¡Play Quiz! ¡Es tu turno, Ibai! ¿Ya sabes cuál es la frase? ¡Que empiece a cantar Auron Play! ¡Súper pegajoso, ¿no? Ahora es el turno de la cumbia de Woody Remix. ¿Ya sabes qué palabra falta? ¿Escuchamos algo de Rubius? ¿Nos apoyas con un like? ¡Que empiece a cantar Juan Guarnizo! ¡Gamer! ¡De la más alta calidad! ¡Yeah! ¡Y! ¡Así el día de hoy! ¡Damas y caballeros! ¡La más alta calidad! ¡Yeah! ¡Y! ¡Termina! ¡Así el día de hoy! ¡Damas y caballeros! ¡El Juan y Quilasíber! ¡Rivers! ¡Codo toqueado! ¡Tripe! ¡Y ahora que algo viene maldito! ¡Escucha con atención! ¡Por eso cuando tú estás yendo uno más uno! ¡Yo ya estoy dividiendo! ¡Yo ya estoy dividiendo! ¡Así que dejad de vos! ¡Por eso cuando tú estás yendo uno más uno! ¡Yo ya estoy dividiendo! ¡Yo ya estoy avanzando! ¡Así que dejad de vosotros montaros vuestra paja mental! ¡Siguiente canción! ¡Atentos! El foco espiando y hay aquí cancelando billín y su terapia ¡Hay un mago interdimensionado! ¡Piando y hay aquí cancelando billín y su terapia! ¡Están empeorando! ¡Hay un mago interdimensionado! ¡Y un vikingo que vino del mar! ¡El Cuarteto del KUM! ¡Por mal que a mí me maten! ¡Sí! ¡Por mal que a mí me maten! ¡Sí! ¡Tanquilo acá! ¡Sí! ¡Trimiendo! ¡Ya voto que es mil años! ¡BRADOS! Escuchemos a Spring Hoy como estoy Tacho de mi listón estoy No voy por el camino que vos Hoy como un analista estoy Tacho de mi listón estoy No voy por el camino que vos Te he hecho parcela Voy a picar Toto Lo voy a picar Las puertas El suelo Y el techo Toto Lo voy a picar Las puertas Las paredes El suelo Y el techo Toto Lo voy a picar Toto Ratio de Juan Guarnizo Ahora un tema original de Robles ¡Viene muy buen ritmo! Ahora es el turno de Ilegal Remix Tengo que ser más chulo siempre Y yo Tengo que ser más chulo siempre Y yo en plan Tengo que ser más chulo siempre Continuamos con el cuarteto de Juan Guarnizo Continuamos con el cuarteto de Juan Guarnizo Tengo que ser más chulo de Bronze Ya está aquí Seguimos con el cuarteto de Rubius Comenta tu respuesta Ha venido Playquiz I love you, eh Sois los amos Ah, también están en mi chat Muchas gracias por el contenido que hacéis Sois muy grandes Eh, Playquiz A mí no me siguen Gracias por reaccionar imantado Ay, qué time Playquiz ¿Y tú cómo sabes que yo estaba reaccionando a Playquiz? ¿Cómo lo has sabido? Es una locura, tío Un agradecimiento muy especial a Lucas Requena y Cristian Reliquia Creadores de varias de estas canciones Te dejamos el canal de ambos Y el enlace de todos estos temas tan divertidos En la descripción de este video ¡Los quiero mucho!